Música Yo que salgo tan temprano para ponerme a trabajar Y en la tarde como el rumbo para la universidad Por eso cuando yo llego a buscar florea me da Me meterme a la cocina con un cierto paseo Y yo que salgo tan temprano para ponerme a trabajar Y en la tarde como el rumbo para la universidad Por eso yo cuando yo llego a buscar florea me da Me meterme a iluminado que el café se evita Gracias a Dios y a la Virgen Tengo la nexología que me ayuda en los pies Tengo la nexología Tengo la nexología Tengo el tontero y la batillona Tengo la nexología que me distraza Tengo la nexología que me psychologically Tengo la nexología que me gustan la Tengo la nexología que me uda Tengo la nexología que megartyano Y hasta la hora, que si va que cae, ya dirá, y hasta la hora. Y hasta la hora, que si va que cae, ya dirá, y hasta la hora. Y hasta la hora, que si va que cae, ya dirá, y hasta la hora. Y hasta la hora, que si va que cae, ya dirá, y hasta la hora. Y hasta la hora.